El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón, 1964 Carlos Salazar Herrera Su obra se vincula en las artes y las letras. Fue un reconocido grabador, escultor, dibujante, periodista y escritor. Es el primer escritor de la generación de la revista Repertorio Americano en recibir el galardón en reconocimiento a su aporte en el género narrativo del cuento, que muestra una visión crítica de la sociedad en los años 40, época de grandes reformas en Costa Rica. Su producción destaca por relatos realistas, al mismo tiempo que visualiza, por medio de sus personajes, las emociones de soledad y angustia que caracterizan a la época. Créditos Ministra de Cultura Silvia Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischer Fomento Cultural Irene Morales Cott Coordinación Georgina Zibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011-2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero Revisión Films 빛 vap guay Carlos diplom蕃 Port Bien Micheal 15 22 22 22 Wed 27 22 22 22 22 Gracias.